Bien, entonces comenzamos con la clase correspondiente a la semana 1. Los temas son cantidades físicas y adición de vectores. Primero veamos las imágenes de portada, las cantidades físicas que se consideran fundamentales, como la longitud, el instrumento de medida, la regla métrica o regla rígida. También tenemos la balanza que mide la masa, que es otra cantidad física fundamental. El reloj que mide el intervalo de tiempo, que es otra cantidad física fundamental, el tiempo. Entonces eso es lo que vamos a hacer primero, vamos a desarrollar primero. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar las cantidades físicas. Pero debemos partir de la física como ciencia. Tiene que comprenderse que la física es una ciencia fundamental. Se ocupa de la comprensión y descripción de los fenómenos naturales mediante principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales. Un principio físico debe entenderse como una proposición que indica una propiedad general de un fenómeno natural. Por ejemplo, cuando uno dice que el calor siempre fluye espontáneamente desde un lugar de mayor temperatura hacia un lugar de menor temperatura, es enunciado en palabras, significa un principio físico. Sin embargo, los principios físicos se expresan con mucho mayor exactitud y casi libre de ambigüedad utilizando la matemática. Entonces cuando se utiliza la matemática para expresar un principio físico, surgen las llamadas ecuaciones de la física. Las ecuaciones de la física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida, los cuales van a permitir comprobar el principio físico. Si los resultados de un experimento prueban o son concordantes con el principio físico, entonces se va teniendo más confianza en el principio físico. Ahora, cuando, como se ha leído ahorita en la página anterior, las ecuaciones de la física son las recetas para diseñar instrumentos de medida. Así que debemos comprender qué significa la medición en la física. La medición es una técnica, una técnica que se diseña para cuantificar, es decir, asignar números a una propiedad física. Todo ello como resultado de compararla con otra similar tomada como referencia. ¿Qué quiere decir esto de comparar una propiedad física con otra similar tomada como referencia? Significa lo siguiente, primero que tengo que identificar la propiedad física. ¿Qué es una propiedad física? Es una cualidad, una característica que muestra un fenómeno natural, un sistema natural en general. Por ejemplo, el tamaño de los objetos es una propiedad física que es fundamental. El tamaño de los objetos. Nosotros desde que tenemos uso-razón distinguimos lo grande respecto a lo pequeño o lo pequeño respecto a lo grande. Entonces, como es una propiedad física, uno puede medirla. Si es que puede medirla, entonces tiene que diseñar una técnica que se llama medición. Y a su vez también, por supuesto, diseñar un instrumento de medida. Entonces, cuando ya se compara la escala del instrumento de medida con la propiedad física, uno obtiene un número. Ese número se llama medida. Medida. Entonces hay que distinguir lo que es medición, que es un proceso, y medida, que es el resultado del proceso. Y eso para toda propiedad física medible. Cuando una propiedad física es medible, se le llama en general cantidad física. Se le llama en general cantidad física. Así que a toda propiedad física se le asigna un nombre general que se llama cantidad física. A ver, ejemplos. Uno es el tamaño de los objetos, que es una propiedad física universal. Muy bien, el nombre de la cantidad física asociada, asignada, se llama longitud. Se llama longitud. La inercia es otra propiedad física que está en la materia. La materia tiene una propiedad que se llama inercia que se manifiesta como resistencia. Como resistencia de un objeto material a cambiar, ya sea su estado de reposo o su estado de movimiento. Muy bien, esa propiedad, a esa propiedad se le asigna un nombre. Se le llama masa. Masa. Está claro que el instrumento que mide la longitud o el tamaño de los objetos es el más simple, es la regla métrica, la regla rígida. En el caso de la masa también lo conocemos, es familiar a nosotros, es la balanza. Es la balanza. Otro ejemplo de propiedad física universal, fundamental, también se le llama, es la oscilación o vibración. Oscilación o vibración significa movimiento repetitivo, ¿no? Movimiento que se repite. Eso se va a estudiar más adelante, pero no es necesario estudiar tanto para comprender el concepto, ¿no? Todos los objetos, todos, en este mundo, oscilan, vibran. Si ustedes se tocan el pulso, ven que cada punto del cuerpo humano vibra así, cada punto de la tierra vibra, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la cantidad física que se le asigna a la vibración para cuantificarla, para medirla? Se llama periodo de vibración. Pero en los libros ustedes van a leer que los autores, para abreviar, ponen tiempo, la palabra tiempo, para abreviar. Pero en realidad es un periodo de tiempo, de vibración. Entonces, para no pronunciar tantas palabras, lo abrevian y le llaman tiempo. ¿Y cuál es el instrumento que mide intervalo de tiempo de vibración? El reloj, bueno, que es muy familiar a nosotros. El reloj. Por consiguiente, una cantidad física se considera fundamental si corresponde a una propiedad física universal de un sistema. Del tamaño, la inercia, la vibración y otras se le llaman cantidad física o propiedad física fundamentales porque corresponden a fenómenos de la naturaleza diferentes y universales. Las propiedades físicas fundamentales, entonces, corresponden a fenómenos de la naturaleza diferentes y universales. Entonces, la cantidad física que se le asigna para describirla y cuantificarla se le llama cantidad física fundamental. Por eso se le llama cantidad física fundamental. Ahora, hay que distinguir lo que es una cantidad física fundamental, como ya lo están entendiendo ahorita, que corresponden a propiedades físicas universales, de una cantidad física derivada. Una cantidad física derivada es todo lo contrario. Es la que se define en función de una o más cantidad de físicas fundamentales, como por ejemplo el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Todas ellas son cantidades físicas derivadas. Porque se definen en función de una o más cantidades físicas fundamentales. Cuando se... Como son propiedades diferentes, los ejemplos que le estoy poniendo, y la cantidad física también son diferentes, como están viendo ahí, longitud, más, a tiempo. Entonces, cuando se miden, las unidades también tienen que ser diferentes. Un conjunto de unidades diferentes y estándar, fundamentales, por supuesto, constituye lo que se llama un sistema de unidades. Un conjunto convencional, entonces, de cantidad de físicas fundamentales, constituye lo que se llama un sistema de unidades. El sistema de unidades predominante en el mundo actual es el sistema internacional. Las siglas son SI. Que no es otra cosa que la nueva versión del antiguo sistema métrico MKS. M significa metros, kilogramos, segundos, ¿no? Ahí en las siglas, ¿no? Que ven ahí, MKS. Es el MKS antiguo sistema métrico antiguo MKS está conformado por tres cantidades fundamentales, longitud, más, y tiempo, ¿no? El sistema internacional es una ampliación a siete cantidades fundamentales, las cuales se pueden resumir en la siguiente tabla, miren. Las tres primeras, en la primera columna, miren, observen la primera columna, donde dice cantidad fundamental. Las tres primeras corresponden al sistema MKS antiguo, ¿no? Sistema métrico antiguo, llamado MKS. Se han agregado siete. Entonces, ahora las siete corresponden al sistema métrico actual, llamado sistema internacional. Entonces, las tres primeras son conocidas. Longitud, más, sistema. Las cuatro restantes son intensidad de la corriente eléctrica, temperatura termodinámica, la quinta, la sexta cantidad de sustancia, y la séptima intensidad luminosa. En la segunda columna dice dimensión. O sea, estas cantidades fundamentales que están acá se representan por símbolos. Esos símbolos se llaman dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la longitud, la masa y el tiempo es bastante difundida en los libros. Tienen como dimensión L mayúscula, longitud, M mayúscula, la masa, T mayúscula, el tiempo. Las otras cuatro son menos difundidas. Por ejemplo, la dimensión de la intensidad de la corriente eléctrica es letra I latina mayúscula, la temperatura termodinámica es esta letra griega, una letra griega, teta mayúscula. La cantidad de sustancia es la letra N mayúscula, la intensidad luminosa tiene como dimensión la letra J mayúscula. Ahora, cuando se miden estas cantidades fundamentales, se expresan en unidades que se llaman también fundamentales del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades fundamentales del sistema internacional? Son la unidad de longitud, metro, la unidad de masa, kilogramos, la unidad de tiempo, segundo, la unidad de la corriente eléctrica es el amper, la unidad de la temperatura termodinámica es el Kelvin, la unidad de la cantidad de sustancia es el mol, la unidad de la intensidad luminosa es candela. Esos son los nombres de las unidades. Los símbolos son, símbolo del metro, M minúscula, símbolo del kilogramos, K G minúscula, símbolo del segundo, S minúscula, símbolo del amper, A mayúscula, símbolo del Kelvin, K mayúscula, símbolo del mol, MOL, símbolo de candela, CD. Esto resume entonces el sistema internacional de unidades que vamos a usar a lo largo del curso. Ahora bien, ya les había dicho que una ecuación de la física, además de constituir la receta para diseñar instrumentos de medida, además de ello tienen una propiedad que se llama homogeneidad, o para ser más exacto, homogeneidad dimensional. El procedimiento que se utiliza para comprobar la homogeneidad dimensional de una ecuación de las físicas es el llamado análisis dimensional. Análisis dimensional. Este procedimiento se basa en un principio, llamado principio de homogeneidad dimensional, que lo vamos a ver en la siguiente página, cuando este principio se aplica a una ecuación de la física para comprobar su homogeneidad, surge la llamada ecuación dimensional, ¿no? ¿Qué es una ecuación dimensional? Bueno, como toda ecuación es una igualdad, en primer lugar, es una igualdad en primer lugar, pero ¿cuál es su peculiaridad? ¿Cuál es lo peculiar de una ecuación dimensional? Lo peculiar es que muestra las dimensiones, solo muestra las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades, por ejemplo, las dimensiones fundamentales del sistema internacional. Entonces, una ecuación dimensional es eso, es el resultado, entonces ya saben, de examinar la homogeneidad de una ecuación a partir del principio de homogeneidad. ¿Qué forma general tiene? Tiene esta forma que ven ahí, miren, lo que está a la izquierda, entre colchetes, se tiene que leer dimensión de X. A la derecha aparecen las dimensiones fundamentales del sistema de unidades. Por ejemplo, acá solo hay tres, ¿no? Pueden haber más, porque en el sistema internacional son siete, no se olviden. Pero como ejemplo, aparecen tres, L, M, T, además están elevados a exponentes A, B, C, como pueden ver. Estos exponentes no se escriben de modo arbitrario. ¿Qué significa esto que estoy hablando? Que no se escribe de forma arbitraria. Son números enteros, se escriben como números enteros, ya sea positivos o negativos, o fracciones. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué deben ser números enteros, positivos o negativos, o fracciones? ¿Por qué? Porque si uno escribe un número irracional como exponente, para hacer base exacto, un número con infinitos decimales, simplemente no tiene sentido, porque nunca va a terminar de leer el exponente, ya que el número tiene infinitos decimales. Entonces, por esa razón, tiene que escribirse, en esos casos, cuando sean números irracionales, por ejemplo, pi, que tiene infinitos decimales, deben escribirse como fracciones, como fracciones. Esa es la razón. O sea, estas ecuaciones, llamadas dimensionales, que vuelvo a repetir, son igualdades, que muestran las dimensiones fundamentales de un sistema de unidad, tienen propiedades básicas, tienen propiedades básicas, cinco son necesarias y suficientes, así como están escuchando, cinco, cinco. La razón es que vamos a aplicar el principio de homogeneidad, como vamos a ver ahorita, lo más que se pueda, cosa que ustedes poco a poco, en una práctica, van a ir grabándose en su memoria, las cinco propiedades básicas. La primera es la siguiente, miren. La dimensión de un número real, siempre es uno, y se dice que es una cantidad dimensional. Un número real no tiene unidades, no es una cantidad física, así que, cuando una cantidad no tiene unidades, su dimensión es uno, y se dice que es una cantidad adimensional. Ejemplo, ejemplos, miren, en las ecuaciones de la física, a veces aparecen, números reales, en forma de funciones matemáticas, como la función seno, por ejemplo, ¿no? Si en una ecuación de la física, aparece la función trigonométrica, seno, coseno, tangente, etcétera, por ejemplo, la función seno, de una cantidad X, aparece ahí, en una ecuación de la física. Al tomarle la dimensión, como no tiene unidades, o sea, no es una cantidad física, debe ser igual a uno. Su dimensión debe ser igual a uno. Es adimensional. Y es más, miren, el ángulo, o sea, su argumento, también es adimensional, así que la dimensión del ángulo, el argumento, también es igual a uno. Y lo mejor, ¿no? Y le tomo la dimensión, entonces, al X es uno, ¿ven? Uno. Bien. A ver, otro ejemplo. A ver, a veces aparece la función, es como el logaritmo natural, en una ecuación de la física, ¿no? de X. También no tiene unidades, no es una cantidad física, no tiene unidades. Entonces, cuando se le toma la dimensión, debe igualarse a uno. Es una cantidad adimensional. Es una cantidad adimensional. Su dimensión es igual a... Puede aparecer también la función exponencial, por ejemplo, con el número de Euler E, ¿no? Como base, elevado a un exponente X. Esto también es un número real, ¿no? No tiene unidades, no es una cantidad, no es una cantidad física, por lo tanto, es adimensional. Cuando se le toma la dimensión, debe igualarse a uno. Y el exponente también. Los exponentes en una ecuación de la física, son adimensionales, no tienen unidades. Por lo tanto, la dimensión de un exponente de una ecuación de la física, debe igualarse a uno. Entonces, ahí tienen ejemplos, ¿no? De la primera propiedad, ¿no? Dimensión igual a uno, o sea, cuando una cantidad es adimensional. Segunda propiedad, la dimensión de un producto de dos o masa, no solo dos, puede haber tres, cuatro, multiplicándose, se pueden separar, como pueden ver ahí, en el producto de las dimensiones de cada uno de ellos, ¿ven? Análogamente, la dimensión de un cociente también se puede separar, miren, en la dimensión del número dos o en la dimensión del denominador. Es una tercera propiedad. Una cuarta propiedad es la dimensión de un número real, una cantidad dimensional, un número real por una cantidad física X, es igual a la dimensión de la cantidad física, nada más, porque ese es un número real, porque su dimensión vale uno. Cuatro. Y una quinta propiedad es la siguiente, ¿no? La dimensión de una cantidad elevada a la N es igual a la dimensión de la cantidad multiplicada a N veces. Multiplicada a N veces. Tengo una pregunta. Sí. ¿Los números complejos también son adimensionales? Los números, cuando uno considera números complejos, tiene dos partes, ¿no? ¿Ya? Dos partes, ¿no? El real y el imaginario, sí. Sí, la parte real y la imaginaria. Si, si el número complejo representa una cantidad física, las partes reales e imaginarias tienen dimensiones que tienen que ser las mismas, por supuesto. Si es que representa una cantidad física, pero si no es así, sí, es uno, ¿ya? Uno. Si es que no representa una cantidad física, es uno, ¿ya? Entiendo, profesor. Muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, estas cinco propiedades se las van a ir grabando ustedes en su memoria poco a poco con la práctica. Ahora sí veamos el principio en el cual se basa este procedimiento llamado análisis dimensional, se llama principio de homogeneidad. Acá voy a borrar. Se establece una condición, ¿no? Este principio para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea, la cual se puede escribir así, miren, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión, ¿no? Todos. Ejemplo. Una ecuación sencilla de la física, de la cinemática, ¿no? la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? A es aceleración de tiempo. Entonces, ¿cuál es el requerimiento del principio de homogeneidad? El requerimiento del principio del principio de homogeneidad es que las dimensiones de todos los términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, deben igualarse. Como están viendo ahí, esas igualdades que ven ahí es el requerimiento del principio de homogeneidad. Además, el principio de homogeneidad también garantiza de que las unidades de los términos que se estén sumando o restando en una ecuación de la física son homogéneas. Por ejemplo, si en el lado izquierdo la velocidad final está expresada en metros por segundo, en cada término del lado derecho también tiene que estar expresada en metros por segundo, metros por segundo, ¿eh? Las unidades tienen que ser también homogéneas, ¿no? Homogéneas. Antes de pasar a los ejercicios, veamos este algunos una breve lista de dimensiones de algunas cantidades derivadas que se presentan comúnmente en los problemas, ¿no? veamos entonces como les dije hace un momento una cantidad física se considera derivada cuando se define en función de una o más cantidades fundamentales por ejemplo el área el área es una cantidad física derivada se define en términos de largo y ancho pero el largo y ancho corresponden a longitud son cantidades fundamentales L por L L cuadrado el volumen también es una cantidad física derivada esta es la ecuación dimensional volumen miren dimensión de largo dimensión de ancho dimensión de altura L por L por L L al cubo la velocidad es una cantidad física derivada la velocidad esta es la ecuación dimensional de la velocidad dimensión de desplazamiento arriba abajo dimensión de tiempo se reemplaza arriba la dimensión de desplazamiento L abajo dimensión de tiempo T no se acostumbra a dejar el T abajo hay que subirlo así que cuando sube cambia de signos exponentes y la dimensión de la velocidad es L por L a menos 1 la aceleración también es una cantidad física derivada esta es una ecuación dimensional de la aceleración velocidad sobre tiempo dimensión de velocidad sobre dimensión de tiempo acá arriba la dimensión de velocidad L por L a menos 1 la dimensión de tiempo es T así que aquí queda cuando otra vez suben este T suben el T hay que dar L por T a la menos 2 la dimensión de la aceleración va a haber otra la dimensión de la fuerza esta es la ecuación dimensional de la fuerza dimensión de masa por dimensión de aceleración la masa es fundamental M la aceleración es L por T a la menos 2 esta es la dimensión de la fuerza a ver otra dimensión de la presión la ecuación dimensional de la presión es dimensión de fuerza sobre dimensión de área la dimensión de la fuerza es M por L por T a la menos 2 la dimensión del área es L cuadra acá se cancela un L miren arriba y acá abajo el L que queda abajo lo sube al subir lo queda entonces finalmente M por L a la menos 1 T a la menos 2 la dimensión de la presión otra vez dimensión del trabajo el trabajo tiene como ecuación dimensional dimensión de fuerza por dimensión de distancia la dimensión de la fuerza ya sabemos es M por L por T a la menos 2 la dimensión de la distancia es L así que hay L por L L cuadrado queda así entonces M por L cuadrado T a la menos 2 otra vez la dimensión de la densidad la dimensión de la densidad la densidad tiene como ecuación dimensional dimensión de masa sobre dimensión de volumen arriba es M la dimensión de masa abajo dimensión de volumen L al cubo esto lo suben y queda M por L a la menos 3 la dimensión de la densidad la energía también es otra cantidad física derivada esta es la ecuación dimensional dimensión de masa por dimensión de velocidad al cuadrado se reemplaza M acá aquí se pone la dimensión de la velocidad L por T a la menos 1 se eleva al cuadrado este 2 ingresa a multiplicar a los exponentes queda por esa razón M L cuadrado T a la menos 2 que es la misma miren que la dimensión del trabajo miren y ustedes miran acá lo que estoy encerrando en círculo son iguales así que el análisis dimensional nos puede dar dimensiones iguales de dos cantidades físicas diferentes dos cantidades definidas de modo diferente pueden tener la misma dimensión como pueden ver a veces también se presenta la frecuencia la frecuencia es una cantidad física también la frecuencia en realidad la frecuencia es una cantidad física que puede considerarse un sistema de unidades no en el internacional pero en otro puede ser fundamental porque la frecuencia se define en función de otra cantidad física fundamental es equivalente mejor dicho a otra cantidad física fundamental que es el periodo de vibración es el tiempo pero en el sistema internacional el periodo de vibración es el que se considera la definición de frecuencia entonces es simplemente la inversa del periodo o sea de vibración periodo de tiempo de vibración entonces así miren uno sobre dimensión de tiempo ahora la dimensión del tiempo ya sabemos fundamental así que ustedes escriben ahí abajo escriben la dimensión del tiempo la escriben como t escriben como t uno sobre t y lo suben porque no se acostumbra a dejar el t abajo lo tienen que subir entonces la dimensión de la frecuencia es t a la menos uno t a la menos uno ahí está y a veces otra cantidad física derivada que se puede agregar ahí entonces se van a dar cuenta que en muchos problemas de análisis dimensional aparecen estas cantidades derivadas ya por esa razón se le están poniendo ahí para que poco a poco con la práctica ustedes ya no van a necesitar de estar este deduciéndola sino se la van a grabar con su memoria ya veamos ahora si ejemplos el número uno a ver vamos a la sección de ejercicios número uno número uno vamos a la sección de ejercicios voy a borrar esto escrito y nos vamos a los ejercicios ahora sí acá está los ejercicios a ver empecemos esta semana uno empecemos con el número uno ¿no? una nueva teoría física ahí se propone que en el noventa y nueve por ciento del espacio vacío que hay en los sistemas físicos la trayectoria de los rayos de luces en la forma de una espiral cónica y que la velocidad de la luz se varía con el tiempo según la ecuación dimensionalmente homogénea que ven ahí c igual c sub cero raíz cuadrada de uno más omega al cuadrado por t cuadrado esta letra es griega sobre nueve donde c sub cero es velocidad y le piden determinar la dimensión de omega bien cuando nos dicen que en el espacio vacío que hay en todos los sistemas naturales nosotros estamos hechos mejor dicho somos casi puro espacio vacío porque los átomos tienen cada átomo tiene el noventa y nueve noventa y nueve por ciento de espacio vacío hay una teoría que dice que ese espacio vacío a diferencia del espacio vacío común o sea el espacio libre que está a nuestro alrededor en el aire la luz viaja en línea recta pero esa teoría dice que la luz no viaja en línea recta sino es una espiral así como la que están viendo eso dice esa teoría y además dice de la velocidad de la luz en ese espacio vacío en ese vacío verdadero ese vacío oculto vacío subyacente como le quieran llamar la velocidad de la luz tiene esta fórmula que ven ahí y le piden cuál es la dimensión le piden determinar la dimensión de omega entonces en todos los problemas escuchen de análisis dimensional lo primero que tienen que aplicar ustedes es el principio de homogeneidad el principio de homogeneidad es lo primero que tienen que aplicar así que cuando ustedes dicen cuando ustedes aplican el principio de homogeneidad primero tienen que ver la ecuación ya no se aventuren no se apresuren en aplicar el principio a toda la expresión a todo un término no 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 siempre es así puede aplicarse a una parte de un término de una ecuación por ejemplo acá se va a aplicar a los términos que se están sumando dentro de la raíz cuadrada dentro de la raíz cuadrada se están sumando estos dos términos el uno que es una cantidad dimensional número real y esta cantidad que está acá por eso el principio de homogeneidad exige que estos términos que se están sumando aquí dentro de la raíz cuadrada uno y este de acá omega cuadrado por t cuadrado por nueve deben tener igual dimensión ven acá están pero como uno es adimensional se escribe igual a uno ahora de acá voy a aplicar ya voy a aplicar las propiedades tanto del cociente del producto del exponente de una vez ahí está he aplicado arriba la propiedad del producto he separado omega y t y además también del exponente lo he sacado fuera de los corchetes y abajo he separado también he aplicado otra propiedad la propiedad de la de la razón o sea que es donde se ha separado la dimensión en el numerador con la dimensión del dominador pero abajo nueve es un número real pues así que puedo igualarlo a uno también su dimensión es uno ven es uno entonces solo queda lo de arriba igual a uno y puedo despejar si despejo miren dimensión de omega cuadrado queda uno sobre dimensión de tiempo al cuadrado ahora saco raíz cuadrada a ambos lados sacando raíz cuadrada queda dimensión de omega en el lado izquierdo dimensión de uno sobre t en el lado derecho y como t la dimensión de t es fundamental por eso se está escribiendo aquí t la dimensión t es fundamental y lo último que hay que hacer es subir este t por tanto por tanto por tanto la dimensión de omega es t a la menos o sea omega tiene dimensión de frecuencia y esa es la respuesta esa es la respuesta esa es la respuesta veamos otro veamos otro veamos otro la frecuencia la frecuencia de vibración dice de una cuerda depende proporcionalmente de la fuerza aplicada de la masa por unidad de longitud o sea masa sobre longitud de eso y se está denotando eso con la letra griega mu esta que parece u es la m del alfabeto griego se llama mu depende de la masa sobre por unidad de longitud que se llama mu que se denota como y de la y de su longitud no l hay en la forma de la ecuación física correcta homogénea bien aquí en este problema antes de plantearlo miren o antes perdón de empezar a resolverlo el planteamiento del problema dice la frecuencia de vibración de una cuerda como una cuerda tensa como por ejemplo la cuerda de un instrumento musical depende proporcionalmente esa palabra proporcionalmente es muy importante porque cuando le ponen esa palabra proporcionalmente significa que uno debe escribir la relación de la fuerza con las otras cantidades de manera proporcional es decir F debe escribirse igual a a la a mu a la masa elevado un exponente cualquiera también debe escribirse la frecuencia F que ven ahí proporcional a la fuerza aplicada F debe ser igual a la frecuencia aplicada F pero elevado a un exponente y también a la longitud elevado a un exponente eso tiene que entenderse el análisis dimensional permite construir así como están escuchando esa palabra construir fórmulas de ensayo que llamada fórmulas empíricas la forma de ensayo fórmula de ensayo en la física se llaman fórmulas empíricas ecuaciones empíricas así que el análisis dimensional puede ayudar a construir fórmulas empíricas sin la necesidad de conocer el fenómeno por ejemplo este fenómeno que están viendo ahí de las vibraciones de la cuerda que ven ahí se va a ver todavía cuando estudiamos vibraciones vibraciones sin embargo a pesar que no no se conoce la teoría de vibraciones se puede construir con el análisis dimensional se puede construir una fórmula que nos describa la frecuencia de vibración en función de la fuerza aplicada de la masa por una longitud y de la longitud de la cuerda pero eso solo es posible cuando las cantidades estén relacionadas proporcionalmente así como están escuchando proporcionalmente así que cuando las cantidades están relacionadas de manera proporcional el análisis dimensional puede ser útil para construir la fórmula empírica así que se escribe la frecuencia miren de vibración proporcional a la fuerza aplicada elevado a un exponente porque no sabemos a qué exponente será proporcional también proporcional a mu no sabemos a qué exponente será proporcional proporcional a la longitud de la cuerda también no sabemos a qué exponente será proporcional a la longitud de la cuerda por eso las incógnitas acá ya no son cantidades físicas desconocidas sino son exponentes números reales y la primera tarea es determinarlos x y z una vez que determinemos x y z ya podemos escribir esta fórmula de ensayo como se le llama fórmula empírica de manera explícita de ahí se parte entonces eso es lo que plantea el enunciado eso que está escrito acá eso que se ha escrito acá es lo que plantea el enunciado bien una vez ya planteado la ecuación uno ya aplica el principio de homogeneidad la dimensión de la frecuencia en el lado izquierdo es igual a la dimensión de la expresión del lado derecho a su vez aplicamos las propiedades del producto miren estamos separando las dimensiones fuerza mu la cantidad mu y la longitud también y los exponentes están saliendo fuera de los corchetes luego reemplazamos las dimensiones en el lado izquierdo dimensión de frecuencia t la menos uno la dimensión de la fuerza es m por l por t la menos uno se le va a la x y la dimensión de la de la masa por unidad y longitud o sea masa sobre longitud es m por l la menos uno ¿por qué? ¿a ven? porque miren miren acá en el enunciado mu es masa dividido entre longitud ¿no? entonces arriba pongo m en la dimensión m y abajo en la dimensión l el l tiene que subir pues por eso queda m por l a la menos uno ¿ya? y eso se coloca acá elevado a la i y la otra sí es fundamental pues la longitud l a la z ¿cuántas l hay? ¿cuántas m primero ya? hay dos m ¿cuántas l hay? hay tres miren que se están multiplicando lo que hay que hacer es escribir una sola m sumamos algebraicamente los exponentes escribir una sola l sumamos algebraicamente los exponentes tres si hay uno solo ¿no? ya pero también es útil hacer este artificio miren para poder comparar el lado derecho con el lado izquierdo en el lado izquierdo conviene escribir m a la cero l a la cero t la menos uno m a la cero toda cantidad elevada a la cero es uno l a la cero también es uno eso se hace ese artificio se hace para poder comparar el lado derecho donde aparece m lt con el lado izquierdo por esa razón se hace este artificio acá ya este x por ejemplo en este primer factor ingresa a multiplicar m l y t o sea va a quedar m a la x l a la x t a la menos 2x acá este y también ingresa a multiplicar a m que sería m a la x l a la menos y bueno acá no hay problema l a la cero entonces se coloca un solo m y se suman los exponentes ¿qué exponente van a ser? x y ahora para l también se coloca un solo l y se suman los exponentes acá tenemos l a la x acá tenemos l a la menos y acá tenemos l a la z entonces se suman al que básicamente los exponentes queda x menos y más z en cambio t si es uno solo no acá t va a quedar elevado a la menos 2x por eso se inscribió acá t a la menos 2x y ahora si podemos comparar podemos comparar el lado izquierdo con el lado derecho comparando t a la menos 2x en un lado t a la menos 1 en el otro lado o sea estamos comparando el t del lado derecho con el t a la menos 1 en el lado izquierdo si las bases son iguales los exponentes también deben serlo también deben ser iguales o sea menos 2x debe ser igualarse con menos 1 se cancele el menos y despejo x y nos queda x igual a un medio ya calculamos x ahora en el otro término vamos a comparar m a la 0 con m a la x más y igualamos los exponentes x más y igual a 0 pero x ojo ya se conoce x ya se conoce cuando uno escribe x más y igual a 0 como x ya se conoce entonces uno escribe un medio más y igual a 0 ¿no? o sea así un medio más y igual a 0 porque x vale un medio pero de ahí despejamos y y queda menos un medio ¿no? ahora falta determinar z ¿no? igualamos el término de donde está l la derecha a la izquierda la derecha a la izquierda l a la 0 a la izquierda se iguala con l a la menos l elevado a la x menos y más z ¿no? entonces de aquí va a salir x menos y más z igual a 0 pero ya conocemos x y ¿no? x vale un medio y vale menos un medio más z y es igual a 0 entonces eso de una vez lo reemplazamos y queda así un medio menos y es que vale menos un medio o sea menos menos un medio más z menos por menos más queda un medio más un medio es 1 ¿no? esta suma de acá es 1 1 más z igual 0 ¿no? 1 más z igual 0 despejo z y nos sale menos 1 menos entonces ya conocemos x y z y ya podemos reemplazar acá arriba ¿no? lo que se planteó al comienzo aquí lo reemplazamos ¿no? reemplazamos vamos a tener f a la un medio reemplazo directo esa miren mu a la menos un medio y l a la menos uno ahora esto se puede reescribir ¿no? acuérdense una cantidad elevada a la un medio por ejemplo yo tengo u u la raíz cuadrada de u es u a la un medio toda cantidad elevada a la un medio se puede escribir como una raíz cuadrada y si es negativo quedaría 1 sobre raíz de u si es u a la menos un medio sería 1 sobre raíz de u si es l a la menos uno por ejemplo se escribe 1 sobre l ¿no? por esa razón nos va a quedar ahí raíz de f dividido entre raíz de mu porque cuando está elevado a la menos un medio es 1 sobre la raíz ¿no? o sea cuando uno tiene 1 sobre raíz de u por ejemplo esto es igual a u a la menos un medio y queda así reordenando queda 1 sobre l y una sola raíz miren f arriba mu abajo y hemos obtenido entonces la ecuación empírica ¿no? con el análisis dimensional y ese es la respuesta esa es la respuesta profeo sí tengo una duda el t elevado a la menos uno ¿qué es? ¿es la frecuencia de vibración? t el t elevado a la menos uno t aquí en esta sí claro es la dimensión de la frecuencia sí la expresión dimensional sí y el m elevado a cero y el l elevado a cero ¿de dónde lo saca? ah ese es un artificio que se ha hecho acá mira aquí 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 en el lado izquierdo para poder comparar los términos con el que están en el lado derecho los términos que están en el lado los factores en el lado derecho son la masa la longitud ¿no? y el tiempo ¿no? m l t y en el lado derecho solo aparecía t la menos uno ¿no? en el lado izquierdo entonces para poder comparar los términos del lado izquierdo y del lado derecho el artificio es escribir el m elevado a la cero que es uno y el l también elevado a la cero que es uno ¿no? y eso no altera no altera en realidad lo que está a la izquierda que siempre va a ser t a la menos uno ¿no? ¿no? por esa razón gracias ya bien estos son ejemplos pues de análisis dimensional ahora pasemos a sigamos estudiando las cantidades físicas pero veamos ahora la clasificación de las cantidades físicas la clasificación de las cantidades físicas así que retornamos a la teoría retornamos a la para seguir avanzando retornamos entonces a la teoría por si acaso mi nombre es el que están leyendo ahí ahora veamos la clasificación de las cantidades físicas no se había nos quedado aquí ¿no? principio homogeneidad aquí después dimensiones dimensiones ahora vamos a estudiar la clasificación de las cantidades físicas las cantidades físicas las cantidades físicas se pueden clasificar en dos grupos a uno se le llama cantidades escalares o simplemente escalares y a otra se le llama cantidades vectoriales o simplemente vectores de estas últimas son las que nos vamos a ocupar ¿no? nos interesan estudiar los vectores la cantidad de escalares es un simple número ¿no? que indican lecturas en instrumentos de medida ¿no? por ejemplo cuando uno lee la escala de un termómetro uno lee un número nada más ¿no? y eso especifica totalmente la temperatura ¿no? igual si es un tensiómetro por ejemplo uno lee el número en la escala del tensiómetro y queda totalmente especificada la presión ¿no? arterial ¿no? como se muestra acá en estas imágenes ¿no? esas son las cantidades escalares son las más simples ¿no? a nosotros nos interesa estudiar en lo que sigue lo que sigue nos interesa estudiar las cantidades vectoriales ¿no? o sea los vectores ¿no? los vectores cantidades cantidades vectoriales o vectores también este lo que quería preguntar hemos empezado en las el el último receso ¿en qué horario está aprobado? de dos y cincuenta hasta la una ya ya y cincuenta a una ya el último receso ya listo entonces continuamos pero ya saben que ahora son cincuenta minutos y también los recesos han cambiado ¿no? ya no son los mismos veamos entonces cantidades vectoriales ya este tipo de cantidades no solo requieren de un número para quedar especificada como es como en el caso de los escalares por lo menos dos en forma matemática dos cuando se describe matemáticamente analíticamente para ser más exacto dos magnitud y dirección ahora si además es necesario representarlo gráficamente se requieren hasta tres uno más ese tercero se llama sentido que se refiere al al sentido de la flecha que representa un vector por ejemplo a ver la velocidad de un cuerpo analíticamente no gráficamente sino analíticamente debe describirse con dos elementos uno es la magnitud que se llama rapidez y la otra es la dirección que puede ser un ángulo puede ser también un eje de referencia o un punto cardinal etcétera por ejemplo acá tenemos la imagen de una pista en la pista hay flechas si la velocidad se representara por flechas entonces no solo basta la magnitud y la dirección sino también el sentido de la flecha si por ahí pasar un auto entonces uno debe describir si es que es analítica la descripción debe describir la magnitud de la velocidad que es lo que marca el odómetro de un auto 70 km por hora por ejemplo que está en la imagen y la dirección porque puede ser hacia la derecha hacia la izquierda hacia el norte hacia el sur vamos a ahí pasó un carro vamos a ver vamos a ver si pasa otra vez el auto por ahí 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 pasa el auto ahí pasó el auto se mueve hacia la derecha ya eso significa dirección dirección entonces y así hay otras cantidades vectoriales como la fuerza la aceleración el mismo desplazamiento son cantidades vectoriales primero vamos a estudiar la adición de vectores por método geométrico así que primero vamos a especificar bien los elementos de un vector cuando se representa geométricamente si un vector se representa geométricamente se pueden indicar tres elementos uno es la magnitud el tamaño de la flecha el otro es la dirección que es el ángulo que forma la flecha con una recta de referencia arbitraria la recta de referencia puede ser esta que está acá este ángulo indica la dirección y el otro elemento es el sentido que está indicado por la cabeza y la flecha todo vector un vector debe ser finito excepto un rayo de luz tiene un origen y un en O por ejemplo acá y un extremo final en P así que tiene una magnitud finita nos interesa la adición de vectores por método geométrico primero y después vamos a estudiar por método analítico la regla más simple de la adición de vectores por método geométrico es la del triángulo consiste en dibujar tres vectores formando un triángulo por ejemplo si acá tengo un vector A otro vector B y quiero formar un triángulo con esos vectores de modo de obtener una resultante entonces dibujo un vector a continuación de otro miren A después B y el vector que se dibuja desde la cola del primer vector hasta la cabeza del segundo vector o sea de aquí hasta acá representa la resultante de esos dos A más B es decir esa adición esa es la regla del triángulo sin embargo también al inversa es la regla del triángulo al inversa es la regla del triángulo por ejemplo si yo tengo un vector voy a ponerlo acá al costado este si yo tengo un vector el de verde vamos a poner que tenga entonces este vector de verde lo puedo descomponer en dos vectores uno de azul y otro de rojo por ejemplo ese procedimiento a la inversa también es la regla del triángulo en cualquiera de esos dos sentidos ahora esta regla tiene una propiedad cíclica que se presenta en problemas sencillos de estática electrostática se llama propiedad cíclica ¿no? ¿qué significa la propiedad cíclica? que si yo dibujo tres vectores uno a continuación de otro miren A B C y formo un triángulo de modo que cuando termino de dibujar el vector c llego al comienzo se ha completado un ciclo bueno si comienzo dibujando de A después sigue B y el vector c completa el triángulo y ¿dónde termino? termino donde empecé ¿no? entonces aquí se demuestra fácilmente a partir del de la resultante se demuestra fácilmente que la suma cuando ustedes tienen vectores dispuestos de esa manera A más B más C una continuación de otro formando un ciclo la adición debe ser el vector cero ¿ya? debe ser el vector cero ya esa es la regla del triángulo ahora veamos la regla del polígono que es una extensión de la regla del triángulo en este caso ya no son dos vectores tres o más por ejemplo vector A a continuación dibujo el vector B a continuación dibujo el vector C vector D y puedo seguir agregando adicionando adicionando vectores el vector que se dibuja desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector D representa la adición A más B más C más D o sea la resultante acá también se cumple la propiedad cíclica si yo dibujo todos los vectores una continuación de otro formando un polígono formando un polígono de modo que el último vector que cierra el polígono termina donde empecé a dibujar el primero entonces se ha completado un ciclo también y se demuestra que también fácilmente que la adición de todos ellos A más B más C más D más C es nula es nula es nula una tercera regla también bastante usada es la del paralelogramo ahora la figura geométrica a formar es el paralelogramo consiste en dibujar dos vectores con origen común luego trazar líneas paralelas a ellos para formar un paralelogramo así miren miren tengo un vector acá tengo un vector B trazo líneas paralelas está claro que el origen es común y es más miren pueden formar un ángulo tétano y hacia ahora trazo líneas paralelas a los vectores yo obtengo un paralelogramo el vector que se dibuja desde el origen común o sea desde aquí hasta este extremo opuesto o sea en esa diagonal el vector que ocupa ese vector de B que ocupa esa diagonal representa la adición a más B y se llama resultante esta regla permite determinar la magnitud de la resultante mediante esta fórmula en primer lugar la magnitud de la resultante o el módulo también le llaman algunos se denoten los libros así con dos líneas verticales a los costados o también la letra sola sin la flecha encima de la letra a veces también así miren dos líneas verticales a los costados y dentro se pone la suma de los vectores pero cuál es la expresión que nos determina la magnitud de la resultante esta raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la magnitud de los vectores más el doble producto de la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo entre los vectores no confundir esta fórmula con la ley del coseno que han estudiado en trigonometría en la ley del coseno el vector está en la otra diagonal miren si estos son los dos vectores A y B este es el ángulo entre ellos trazo las líneas paralelas ese es el paragramo el vector que ocupa la otra diagonal este de acá ya no es la adición sino la diferencia A menos B y para determinar la magnitud de ese vector diferencia se usa se usa la regla del coseno o ley del coseno acuérdense yo no me diría la magnitud de este lado opuesto al ángulo es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados o sea de la magnitud de estos vectores ahí ven menos ya no más sino menos menos el doble producto de ambos por el coseno de teta esta es la ley del coseno profesor una pregunta magnitud y la resultante serían palabras iguales o sea si en un ejercicio me piden la magnitud porque a veces que te colocan hay la magnitud no tengo que usar cuando te digan el vector resultante significa que tienes que sumar los vectores así como estás aquí ya sea usando esta regla la regla del triángulo del polígono cuando te digan la resultante de un conjunto de dos o más vectores el resultado es un vector en cambio cuando te digan la magnitud de la resultante el resultado es un número no es un vector sino un escalar un número un escalar por ejemplo el número que sale con esta raíz cuadrada que está acá arriba o abajo eso ya si profesor gracias ya antes de pasar a los problemas veamos cinco propiedades básicas o mejor dicho cinco conceptos adicionales básicos básicos para tenerlo presente en la resolución de problemas primer concepto diferencia de vectores miren en el método geométrico de adición de vectores no existe la operación de sustracción de vectores así que diferencia de vectores no significa resta en el método geométrico eso no existe todas las reglas que han visto ahorita son reglas de adición no son reglas no hay reglas de sustracción entonces ¿qué significa diferencia de vectores? lo siguiente dado dos vectores por ejemplo A y B verde y el azul la diferencia A menos B significa sumar el opuesto de uno de ellos por ejemplo el opuesto de B que es la flecha de amarillo menos B y no opuesto menos B más el vector A pero voy a usar la red del triángulo si uso la red del triángulo el vector de rojo va desde la cola del vector menos B hasta la cabeza del vector A y eso se escribe menos B más A que es lo mismo que escribir A menos B entonces no he usado ninguna regla de sustracción es regla de adición del triángulo si es a la inversa también miren si yo tengo un vector A y acá tengo un vector B yo quiero escribir la diferencia ya no A menos B sino B menos A entonces debo sumar el opuesto del vector A menos A más el vector B y uso la red del triángulo la flecha de rojo es la resultante del vector menos A y del vector B de verde y es la suma menos A más B que es lo mismo que escribir B menos A entonces no es sustracción eso sino es adición se está usando la regla del triángulo regla de adición del triángulo ya eso significa diferencia de vectores otro concepto que tienen que tener claro es el siguiente en mi traslación en el método geométrico la traslación inclusive en el mismo analítico es útil porque según lo que le pide el problema uno puede trasladar los vectores donde más le convenga pero eso sí tienen que conservar sus elementos magnitud dirección y sentido como pueden leer ahí por ejemplo vamos a esta imagen miren tenemos un papel cuadriculado vamos a suponer y yo dibujo ahí un vector no importa el color de la tiza o del plumón del lápiz pero resulta que ese vector de rojo yo lo puedo trasladar a cualquier otro lugar esa operación es válida siempre y cuando conserven como pueden ver ahí la magnitud la dirección y el sentido lo puedo trasladar a cualquier lugar eso se llama traslación de vectores siguiente concepto siguiente concepto igualdad de vectores dos vectores son iguales por ejemplo este vector de A es igual al vector B si es que son indistinguibles es decir tienen la misma magnitud la misma dirección y el mismo sentido otro concepto vectores opuestos dos vectores son opuestos por ejemplo el vector A es opuesto al vector B si al sumarlo A y B dan el vector cero así que si despejo A o despejo B cualquiera de los vectores se escribe así A igual a menos B o B igual a menos A esa es la condición para que dos vectores sean opuestos van cuatro una quinta y última concepto básico es el de vectores paralelos vectores paralelos dos vectores son paralelos A y B y se pueden expresar mediante un número real N es un número real de esta manera A es igual a un múltiplo del vector B donde N es un número real puede ser entero o cualquier número negativo positivo observaciones sobre esto último en muchos problemas siempre van a ver ustedes vectores paralelos y a veces ¿saben qué? a veces en los problemas le ponen palabras como magnitud máxima magnitud mínima de vectores eso solo se aplica ese concepto cuando los vectores son paralelos cuando los vectores son paralelos ya sea en el mismo sentido como aparecen acá ¿no? o pueden aparecer también en sentido contrario también son paralelos la resultante la magnitud de los resultantes puede tener puede ser máximo o mínimo por ejemplo si tenemos dos vectores paralelos en el mismo sentido ahí ven el mismo sentido significa que la dirección es la misma el ángulo es cero entre ellos esto nos da una resultante de magnitud máxima que va a ser igual a la suma de la magnitud de cada uno de ellos pero ¿qué pasa si los vectores paralelos tienen sentidos opuestos? por ejemplo el vector A está hacia la derecha el vector B hacia la izquierda en este caso la magnitud de las resultantes de estos vectores paralelos en sentido contrario va a ser mínima y se escribe ya que el ángulo es pi 180 grados y se escribe A menos B si es que A fuera mayor que B o para ser más general el valor absoluto de A menos B ya esto tenganlo en cuenta también estas observaciones porque a veces le hablan en algún problema que le propongan le llaman máxima y mínima magnitud máxima mínima eso se refiere a vectores paralelos ya sea en el mismo sentido o sentido opuesto a eso se refiere veamos ahora sí ejemplos retornamos entonces a la sección de ejercicios pasemos entonces a la sección de ejercicios nuevamente de esta primera semana es el siguiente el número tres número tres dice la figura muestra tres vectores con origen común en el punto M vamos mostrando la figura ahí está determine determine la magnitud y la resultante del conjunto de vectores si A B C D es un trapecio siendo M y N puntos medios considere B C igual 4 A D 8 tenemos la solución Bien, aquí vamos a aplicar la regla del triángulo Pero a la inversa, o sea, descomponiendo el vector de verde MC y el vector de celeste Por ejemplo, si aplico la regla del triángulo Para descomponer el vector de verde y el vector de celeste Tengo que volver a dibujar acá el trapecio A, B, C, D Los vectores, el vector queda sin alterarse Va a ser la mediana, pues está en la mediana, el vector de naranja Entonces miren, voy a descomponer el vector de verde Que está en el segmento MC Y el vector de celeste que está en el segmento MD La regla del triángulo dice que estos vectores, cada uno de ellos Se puede descomponer en dos vectores Entonces uno, por ejemplo, el vector de verde Puede descomponer un vector en el segmento MD Y otro vector contenido en el segmento BC Y este vector que está acá Ya se reemplaza por la suma de estos dos Analogamente, este vector de celeste que está aquí en este segmento Lo puedo descomponer Lo puedo descomponer En un vector En este segmento MA Y otro vector en el segmento AR Entonces ahí está la descomposición Así que este vector de celeste que está acá Ya queda reemplazado por la suma de estos dos Y ahora observen que como M y N son puntos medios M y N son puntos medios M y N son puntos medios, miren acá M es puntos medios Este vector que está en este segmento MB Es opuesto al vector que está en el segmento MA Y tienen la misma magnitud Pero sentido opuesto Tienen que al sumarlo desaparecen pues Al sumarlo desaparecen Solo nos quedan entonces estos tres vectores El que está aquí en la base menor BC, el vector que está en la mediana M y otro vector que está en AD Este que está acá abajo Ahora no olvidar Le dan de dato también el segmento BC O sea la magnitud de este vector que está acá Es conocida ya Cuatro unidades La magnitud de este vector que está aquí en AD También ya se conoce Miren, es dato Ocho unidades Pero no se conoce todavía la mediana La magnitud de este vector que está acá Sabemos por definición de mediana Vuelvo a dibujar Estoy volviendo a dibujar Más explícito Esta mediana que está aquí en el segmento MN O mejor dicho El vector que ocupa la mediana en este segmento MN Se puede conocer O sea mejor dicho Podemos determinar fácilmente la magnitud ¿No? Por definición de mediana Es MN es la mitad de la suma de las bases O sea Seis Seis unidades Entonces ya conocemos La magnitud Como pueden ver ahí en la última figura Del vector que ocupa la mediana Entonces los tres vectores paralelos Que nos quedan Tienen magnitudes ya conocidas Cuatro, seis y ocho Y como les acabo de explicar ahorita Cuando los vectores son paralelos Dos o más vectores son paralelos Y le piden la resultante Serán máximas Si tienen el mismo sentido ¿No? Entonces ¿Y cómo se escribe la magnitud De los resultantes? Sumando la magnitud De cada uno de ellos Así de sencillo ¿No? O sea sumando los segmentos Que están ahí ¿No? A, D, M, N B, C O sea O sea ocho más seis ¿No? Más cuatro ¿No? Sí, aló Sí 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 podría llamarme a partir de las 2 de la tarde porque ahorita estoy en trabajo 2 de la tarde el lunes el lunes también igual a las 2 a las 2 de la tarde el lunes ya gracias y esa es la respuesta como pueden ver no es complicado el problema solamente hay que mirar primero la distribución de vectores que le dan y ustedes deciden cuál método van a usar no es el único método por si acaso lo que he usado ahí también hay otro lo que pasa es que he elegido este método porque se quiere ilustrar al máximo todo lo que hemos lo que hemos estudiado los vectores paralelos vectores opuestos regla del triángulo ¿no? ya entonces ustedes siempre tienen que elegir el método que más rápido puedan resolver veamos otro de adición de vectores por método geométrico el número 4 dice dos personas A y B jalan un bote con fuerzas F sub A 30 N N es la unidad ¿no? F sub A 40 si el ángulo entre las fuerzas es 120 grados la pregunta es ¿cuál es la magnitud de la resultante de las fuerzas de ejercicio? entonces además le dicen que aproximen raíz de 13 ese símbolo significa aproximado ¿ya? 3,6 miren acá es prácticamente directo el problema porque le dan la magnitud de las fuerzas o sea de los vectores y el ángulo entre ellos entonces a su mente tiene que venir inmediatamente la regla del paralelogramo ¿no? es lo más conveniente veamos la solución dibujo los vectores fuerza F sub A F sub B con origen común ¿ve? luego trazo paralelas a los vectores ¿y el vector resultante va desde dónde? desde el origen común de ambos vectores hasta el versículo opuesto es el vector demorado o es el vector resultante ¿no? ahora además el ángulo es teta ¿no? puede ser cualquier inclusive teta pero vamos a evaluar la resultante para un ángulo teta de 120 grados ¿no? entonces la magnitud y la resultante la determinamos por la fórmula que acabamos de estudiar raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la magnitud de los vectores F sub A al cuadrado F sub B al cuadrado más el doble producto de ambos por el coseno del ángulo entre ellos ¿no? 120 ahora reemplazamos los datos que están arriba 30 al cuadrado más 40 al cuadrado más 2 por 30 por 40 coseno de 120 es menos 1 medio ¿ah? acuérdense en el segundo cuadrante coseno es menos 1 medio ahora este 2 que está acá se cancela con este 2 de acá así que acá va a quedar menos 30 por 40 ¿no? todos los términos contienen 10 al cuadrado 30 al cuadrado es 9 por 10 al cuadrado 40 al cuadrado es 16 por 10 al cuadrado 30 por 40 es 12 por 10 al cuadrado entonces todos los términos contienen 10 al cuadrado así que el 10 al cuadrado puede salir fuera de la raíz ¿no? así que va a quedar 10 fuera de la raíz y se suma 9 más 16 menos 12 ¿no? 9 más 16 menos 12 es 13 así que sale 10 raíz de 13 pero arriba al final le dan dice que hay que aproximar raíz de 13 a 3,6 así que reemplazamos acá 3,6 lo multiplicamos por 10 y queda 36 esa es la respuesta esa es la respuesta entonces regla del paralelogramo ¿no? esa es la regla del palo bien bien ahora continuamos bueno con el estudio de las cantidades físicas vectoriales vamos a ver ahora la adición de vectores vamos a estudiar ahora la adición de vectores por método el método analítico el método analítico que vamos a estudiar se llama método de la descomposición rectangular ¿no? así se llama y ese es el otro tema entonces tercer tema el otro caso mejor dicho de adición de vectores y es el método más general ¿no? entonces retornamos otra vez a la teoría retornamos otra vez a la teoría vamos a la teoría como dice ahí descomposición rectangular de un vector veamos ¿qué significa descomposición rectangular de un vector? es lo primero que debemos entender consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenar así que si yo tengo un sistema por ejemplo primero un papel cuadriculado ¿ya? un papel cuadriculado de colegio 1 2 aprendemos lo que es un sistema de coordenadas cartesiano ¿no? vamos a usar en el plano para que sea más fácil vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesiano que está conformado por dos ejes que contienen a todos los números reales positivos negativos incluyendo el 0 y se le llama comúnmente eje X y eje Y pero estos ejes X y como contienen a los números reales positivos negativos incluyendo el 0 que es la intersección de ellos ¿no? eh pueden dibujarse con distintas orientaciones entonces para no estar complicando la orientación de los ejes ¿no? estar cambiando mejor dicho eh vamos a elegir vamos a convenir en que la orientación de los ejes coordenados es como en dos dimensiones es como se ve ahí en la figura ¿no? hacia la derecha los números reales en el eje X hacia la izquierda los números reales positivos en el eje X hacia la derecha eje más X hacia la izquierda van a estar los números reales negativos en el eje X eje menos X igual encima del 0 porque el 0 es acá en el centro están los números reales positivos eje más Y y debajo del 0 están los números reales negativos eje menos Y ahora voy a dibujar un vector Vector A módulo A o sea magnitud y ángulo que indica la dirección del vector A con el eje X ¿en qué consiste la descomposición de un vector dibujado en un sistema de coordenadas? consiste en proyectar perpendicularmente el vector sobre los ejes coordenados por ejemplo si este vector yo lo proyecto perpendicularmente sobre el eje X obtengo este vector que está acá y si lo proyecto sobre este vector que está acá y si lo proyecto ahora sobre el eje Y obtengo este otro vector y se llaman componente del vector A se acostumbra denotar con la misma letra y con su índice referido al eje por ejemplo este componente que está en el eje X tiene su índice X a su X y este componente que está en el eje Y debe tener índice Y a su Y ahora nos interesa describir matemáticamente o sea analíticamente los componentes los componentes para ello podemos usar argumentos de trigonometría ¿no? en este triángulo rectángulo que estoy sombreando en este triángulo sombreado voy a usar por ejemplo la función coseno primero definición cateto adyacente que es a su X sobre hipotenusa que es a ahora luego despejo el cateto adyacente va a quedar A por coseno de teta como ven acá a la derecha pero A coseno de teta indica la magnitud la dirección ¿cuál sería? como está apuntando hacia el eje más X la dirección se indica con signo más entonces ya saben el número indica la magnitud el signo indica la dirección si estuviera apuntando hacia la izquierda este componente que está aquí en el eje apuntando hacia la izquierda la dirección se indicaría con signo negativo análogamente en el eje Y para escribir analíticamente este componente uso la función seno seno de teta es cateto opuesto a su I sobre la hipotenusa despejo el cateto opuesto a su I y queda A por seno de teta A seno de teta es la magnitud y la dirección viene indicada por un signo en este caso otra vez signo más porque está apuntando hacia arriba este componente si este componente estuviera apuntando hacia abajo la dirección se indica con signo negativo ya esto constituye entonces la descripción analítica de los componentes de un vector ahora a la inversa también se puede escribir el vector mismo en función de sus componentes entonces se puede representar el vector en términos de sus componentes analíticamente se puede representar el vector en términos de sus componentes veamos entonces cómo es eso siguiente página si el vector está en dos dimensiones se puede escribir en forma analítica como un par ordenado a sub x con más sub y o sea escribiendo sus componentes otra forma analítica es escribir expresando su magnitud y dirección esta es la magnitud raíz cuadrada te lo voy a pitar ahora raíz cuadrada la suma de los cuadrados de los componentes y la dirección a partir de la función tangente puede ser en el triángulo que vieron ahorita en la página anterior el triángulo rectángulo pueden tomar la tangente teta es cateto opuesto a sub y sobre cateto adyacente a sub x con valor absoluto ya que el cateto no tiene signo y ahí una vez determinada esa razón despejan el ángulo por ejemplo si fuera uno esto esto nos saliera uno vamos a suponer que nos sale uno si la tangente teta es uno entonces el ángulo o la dirección del vector es 45 grados y como es el ángulo es el que forma el vector con el eje x entonces la dirección es 45 grados con el eje x en general se debe se debe despejar el ángulo y pueden escribirlo así como tangente inversa eso no significa tangente a la menos uno sino tangente inversa también algunos libros ponen arco tangente este arco tangente de esta razón y de ahí se deduce el ángulo en su calculadora por ejemplo si usted tiene una calculadora científica en el teclado le viene ya esta esta forma para la la tangente inversa seno inverso coseno inverso entonces lo único que tienen que hacer ustedes en su calculadora es introducir el número nada más que le pide y una vez que pongan el número en su calculadora aquí le da automáticamente el ángulo la calculadora ya sea en grados hexagisimales o en radianes así se determina la dirección ahora sí veamos en qué consiste el método de adición de vectores el método analítico de adición de vectores en tres pasos se puede resumir el primer paso es descomponer dice los vectores dados y describir sus componentes descomponer es lo que ya hemos visto bueno en forma geométrica ponemos los ejes coordenados dibujamos el vector y lo descomponemos los vectores pueden ser dos este puede ser un vector el vector a dirección teta vector b dirección alfa con el eje primer paso lo descomponemos así como ya se ha explicado los proyectos sobre el eje que tengo su componente a su x los proyectos sobre el eje y tengo su componente a su y análogamente para el vector ven los proyectos sobre el eje x este es un componente b su x los proyectos sobre el eje y este es un componente b su pero ahí nos queda como acabamos de ver hay que escribir analíticamente los componentes a su x a su y b su x b su y con un número y un signo por ejemplo los componentes del vector a su x se escribe a coseno de teta todo componente que esté junto al ángulo todo componente que esté junto al ángulo como este va multiplicado por el coseno eso se debe a la definición de la función coseno el signo más porque ya saben apuntarse a la derecha el otro componente esto opuesto al ángulo va multiplicado por seno dirección sino más también ahora el vector b el componente en el eje x b su x como está junto al ángulo va multiplicado por el coseno del ángulo dirección menos porque apunta hacia el eje negativo o hacia la izquierda este otro componente acá b su y esto opuesto al ángulo va multiplicado por el seno esa es la magnitud dirección menos también porque está hacia abajo y ese es el primer paso ahorita vamos a ver bueno si no se alcanza el tiempo si no ya después recreo ejemplo ¿no? una vez que ya hemos escrito los componentes el siguiente paso es sumar los componentes a lo largo de los ejes coordenados por ejemplo si sumo a lo largo el eje x voy a tener una resultante en el eje x r su x va a denotar la resultante a su x y reemplazo los valores ¿no? en este caso estoy reemplazando las expresiones algebraicas pero en los problemas generalmente son valores numéricos ¿no? reemplazan y los suman algebraicamente igual sumo los componentes a lo largo del eje y a su i más b su i de los vectores y obtengo una resultante en el eje y una vez hecho eso ya conocemos los componentes del vector resultante prácticamente ya está conocido el vector resultante y lo único que falta es describirlo hay dos formas que estamos estudiando hasta el momento ¿no? la fórmula del par ordenado así nada más r igual r su x o la fórmula magnitud ángulo ¿no? la magnitud es el teorema de Pitágoras raíz cuadrada en la suma de los cuadrados de los componentes ¿no? r su x r su i al cuadrado y la dirección ya saben se despeje el ángulo a partir de la función tangente se despeje el ángulo primero se toma la tangente de r su i sobre r su x y se despeje el ángulo para el ejemplo que estamos viendo la resultante va a caer en el cuarto cuadrante como pueden ver ahí la flecha de azul tiene dos componentes en el eje x en el eje más x y otro en el eje menos y que se calculan con los datos que le den que le den el problema la dirección viene indicada por el ángulo en este triángulo sombreado que ven ahí el ángulo que forma el vector resultante r con el eje más x en este caso ¿no? gamma o simplemente con el eje x ya ese es entonces completa el paso miren en los problemas no necesitan a veces completar los tres pasos a veces con el primer paso nada más se resuelve el problema ¿no? a veces con los dos primeros pasos se resuelve el problema vamos a ver ejemplos entonces de de este tipo que ya creo nos quedan ¿sí? quedó un minuto para el receso ya muy bien gracias ya entonces nos vamos a quedar en este problema 5 ¿no? esta es la figura ahí lo pueden ver en su guía es un ejemplo donde se aplica el método de la descomposición rectangular ¿ya? hay tres vectores fuerza que es 1 T y B doble que corresponden a uno es la tensión de la cuerda que es 1 el otro es la tensión en la pierna T y el otro es el peso del bloque ¿no? el ángulo alfa es 53 grados entonces tenemos tres vectores y el sistema de coordenadas está ahí y lo único que vamos a hacer es proceder con esto se va a ilustrar el método los pasos del método ¿no? le dan datos también del peso y le dan otro dato que el resultado es nula o el vector resultante es nulo y le piden solamente la magnitud de la fuerza T ¿no? bien entonces ya son 2 y 50 vamos al receso retornamos después del receso T Bien, continuamos. Sí, profesor. Ya. Ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Dice, para el tratamiento del hueso roto de una pierna se requiere mantener el hueso, dice, alineado, ¿no? Mediante fuerzas de estiramiento. T su 1, T y B doble, como muestra la figura. La cuerda que pasa por la polea forma un ángulo de 53 grados, ¿no? Con la vertical y está unida a un bloque, ¿no? De pesos 60 newton. Si la resultante dice de las fuerzas, o sea, de los vectores, es nula, determine la magnitud de la fuerza T, ¿no? En la cuerda horizontal, conectada a la pierna, o sea, a esta. Entonces ya le dan los tres vectores ahí, también el sistema de coordenadas. Veamos la solución. El único vector que se descompone aquí es el de verde, ¿no? Los vectores de rojo y morado que ven ahí, ya se encuentran sobre los ejes. No necesitan descomponerse, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si proyecto el vector T su 1 sobre el eje X, obtengo este componente. ¿Y por qué va multiplicado por el seno? Porque este vector está opuesto al ángulo, ya les había dicho de forma práctica. Cuando un componente esté opuesto al ángulo, en forma práctica va multiplicado por el seno del ángulo. El otro componente, sobre el eje Y que está aquí, como está junto al ángulo, va multiplicado por el coseno. Es 1 coseno. Y ambos deben tener el mismo signo, signo positivo, indicando la dirección hacia el eje más X y hacia el eje menos X. Está implícito el signo, ¿ya? En cambio, el vector que está en el eje X, el T, está apuntando hacia la izquierda, el eje menos X, entonces lleva signo negativo. Análogamente, el peso es dato, ¿no? El peso está apuntando hacia abajo, también lleva signo negativo, ¿no? El signo negativo indica la dirección, hacia abajo. Y esta es la magnitud 60. Entonces, este es el primer paso, ¿eh? Descomponer los vectores y escribir analíticamente sus componentes. Pero además hay un dato, ¿no? Que dice que la resultante es nula. Entonces, ahora usemos el segundo paso. Que es sumar los componentes, ¿no? A lo largo de los ejes coordenados. Y sumamos los componentes a lo largo del eje X. Tenemos T sub 1, seno de alfa y menos T, ¿no? No tenemos una resultante en el eje X. T sub 1, seno de alfa y menos T. Eso debe dar cero. De ahí puedo despejar el T. Que da igual a T sub 1 por seno de alfa. Ahora sumemos los componentes a lo largo del eje Y. O sea, aquí. T sub 1, seno de alfa hacia arriba. Y no B doble hacia abajo. Voy a tener una resultante en el eje Y. Que también debo igualarla a cero. Porque el dato dice que la resultante es nula, ¿no? De las tres fuerzas. Por eso la resultante en el eje Y y en el eje Y deben igualarse a cero. Por eso estoy igualando a cero acá también. Entonces vamos a tener T sub 1 coseno de alfa menos B doble igual a cero. De ahí despejo. B doble, o sea, el peso igual T sub 1 coseno de alfa. Ecuación 2. Como nos interesa T. En estas ecuaciones T sub 1 no nos interesa, sino T. Entonces conviene dividir las ecuaciones 1 y 2. Vamos a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. T sobre B doble al lado izquierdo. T sub 1 seno de alfa sobre T1 coseno de alfa al lado derecho. Se cancela T sub 1. Arriba y abajo. Y queda tangente de alfa. En el lado derecho. De ahí voy a despejar lo que nos piden, que es T. Queda B doble por tangente de alfa. Porque ya saben seno sobre coseno es tangente de alfa. No olvidar que acá se cancela agua. T sub 1 y T sub 1. Acá estoy cancelando, ¿vien? Ya, entonces queda lo último que queda es B doble, que es el peso. La magnitud del peso por tangente de alfa. Pero alfa es 53 grados, ¿no? Tangente 53 de 4 tercios. Acá le voy a dibujar a pulso. No de forma digital, sino a pulso. Para que recuerden el triángulo de 37-53, que ya lo hemos usado anteriormente, o lo estamos teniendo en cuenta. Estos triángulos notables, 37-53, 30-60, comúnmente se... Mira, acá sí. A ver, voy a dibujarlo así. Por ejemplo, acá hay 37 grados. Ok, aquí hay 53. Y, acuérdense, los lados son múltiplos de 3, 4, 5, la hipotenusa y múltiplo de 5. 5 acá. 5 acá. El cateto opuesto al ángulo de 37 es múltiplo de 3. Y el cateto opuesto al ángulo de 53 es múltiplo de 4. Esto hay que recordar, ¿ya? Entonces, alfa es 53, ¿de acuerdo? Entonces, la tangente 53, miren ahí, el cateto opuesto, 4, entre el cateto adyacente, que es 3. Por eso acá se ha expuesto 4 tercios, ¿eh? 4 en las 3. 4 tercios y 60, ¿cuánto es? 80. 80 en donde Newton es la respuesta. Comúnmente a usted le va a dar ángulo notable, ¿no? Y cuando no le dan, quiere decir que hay que hacer un artificio, ¿no? Y convertir a ángulo notable, determinar los ángulos, ¿no? Veamos un ejemplo de esto que estoy hablando. ¿Qué pasa si le dan ángulos que no son notables, no son conocidos? Entonces, hay que hacer un artificio. Claro, el grado de dificultad ya es mayor, ¿no? Pero los problemas generalmente son con ángulos conocidos. Ustedes tienen que tener en cuenta el 37, 53, 30, 60, el triángulo 74, ¿no? El triángulo 74 y 16, ¿no? También el triángulo isósceles, ¿no? Bueno, tenemos los rectángulos isósceles, 45, 45. Entonces, esos triángulos notables hay que tenerlos en mente, ¿no? Bien, entonces, veamos otro, ¿no? Veamos otro problema de método de la composición rectangular. Dice, la figura muestra tres vectores, F sub 1, F sub 2 y F sub 3. Aplicado sobre una partícula en el origen de coordenadas. Como mostrando la figura, antes de seguir leyendo el enunciado, ¿no? Es de la figura. Es el punto de negro que está ahí, en el origen de coordenadas en la partícula imaginaria, ¿no? Y tres vectores, F sub 1, 90, Newton, y ahora el ángulo es desconocido, miren, 12 grados, ¿no? F sub 2, 100, Newton, el ángulo teta desconocido. Bueno, 12 es conocido, un ángulo, un dato de ángulo, pero no es un ángulo notable, ¿no? 80, Newton es la magnitud de la fuerza V sub 3 y otra vez el ángulo de 12 grados, que no es ángulo notable, ¿no? Les piden determinar la medida de ese ángulo teta desconocido que está ahí y la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Y el dato que le dan es que la resultante dice que se encuentra a lo largo de la fuerza F sub 1, o sea, de la dirección de la fuerza F sub 1, de la línea de acción de esa fuerza. Bien, cuando se tiene un problema de este tipo es porque hay que hacer un artificio para eliminar o convertir los ángulos que no son notables a ángulos notables, ¿no? Lo que se tiene que... El artificio de aquí es girar, pero girar no los vectores, sino los ejes coordenados, porque si ustedes giran los vectores, van a alterar la dirección de los vectores y ya no son los mismos. Ya alteran el problema, ¿no? Porque van a alterar la dirección de los vectores. Entonces, lo que se tiene que girar son los ejes coordenados. X y... Vamos a ver eso, entonces, acá al costado, miren, con la solución. Vamos a girar los ejes 12 grados en sentido... Ojo, ejes, ¿ah? Eje coordenado. 12 grados en sentido horario, ¿no? Entonces, los ejes ahora, los nuevos ejes, con esto es el nuevo eje X, X' y' y' son los nuevos ejes. Girados, 12 grados. Si se gira a 12 grados... Los ejes... Entonces, este vector F1 va a quedar a lo largo del nuevo eje Y', ¿no? Y el vector F3 va a quedar a lo largo del nuevo eje X'. El F2 va a seguir estando inclinado, el único, ¿no? O sea, sí, miren. Miren a la derecha. El F1, vector F1, queda a lo largo del nuevo eje Y o Y. El nuevo... El vector F3 sigue estando ahí, los vectores siguen estando donde... No se han alterado, siguen estando ahí. Solo que ahora van a estar ubicados sobre los ejes Y' del vector F1 y X' del vector F3. El vector F2 sigue estando inclinado respecto a los ejes. Pero ahora el ángulo que forma, como se ha girado 12 grados en sentido horario, hay que agregarle a teta 12 grados. Y el único vector que hay que descomponer ahí en la figura del lado derecho es el de rojo, ¿no? El vector F2. Sin unidades, los vectores F1 y F3, como ya están sobre los ejes X' y X', no necesitan descomponerse, solo basta poner la magnitud y el signo que indica la dirección, ¿no? Por ejemplo, el vector F1 tiene magnitud 90, dirección más. El vector F3 tiene magnitud 80, dirección también más, porque apunta hacia el eje positivo. En cambio, el vector de 100, si lo descomponemos, una componente lo proyectamos en el eje y aquí tiene una componente, lo proyectamos en el eje y tiene otra componente. La componente en el eje es que está apuntando hacia el lado negativo, o menos X', como está junto al ángulo va multiplicado por el coseno, 100 coseno de teta más 2 y signo negativo, el que indica la dirección. El otro componente que está aquí va multiplicado por el seno del ángulo teta más 2, con signo negativo también porque la dirección es hacia el eje negativo, no menos X'. Ya está la descomposición. Ahora hay que sumar los componentes, ese es el siguiente paso y vamos a tener en cuenta el dato, ¿no? Hay un dato ahí que dice que la resultante se encuentra a lo largo de la fuerza F1. ¿Dónde está la fuerza F1? en los ejes girados, ¿dónde está? Acá, ¿no? Está en el eje I', ¿no? Entonces, si la resultante está a lo largo de este eje, porque tiene la dirección de F1, eso significa que la resultante en el otro eje debe ser cero, pues. no hay resultante en el otro eje, en el eje G', no hay, ya que le dicen que la resultante está solamente a lo largo de este vector F1, o sea, en el eje I' está la resultante. En el eje X' no hay resultante, entonces. Cuando sumamos los componentes a lo largo del eje X', vamos a tener 80 menos 100 por coseno de teta más 12 y eso debo igualarlo a cero, ¿no? ¿Por qué lo igualo a cero? ¿Por qué lo igualo a cero? Porque, vuelvo a repetir, la resultante está, dice, sobre el eje I', no existe resultante en el eje X', por eso es igual a cero. De ahí despejo coseno de teta más 12, miren, queda 80 sobre 100, simplificando, sale 4 quintos. Si el coseno de ese ángulo teta más 12 vale 4 quintos, acuérdense del triángulo que les acabo de dibujar, problema anterior, 27, 53, si el coseno vale 4 quintos, entonces el ángulo es 37 grados, es decir, teta más 12 es 37 grados. Despejo el ángulo, nos va a salir 37 menos 12, o sea, 25 grados. Entonces, en las alternativas no hay ese número, ¿no? Hay 24, así que esa es la única corrección que van a hacer, ¿ya? 25 grados es el ángulo. Ahora veamos la otra pregunta que es simplemente la magnitud del vector fuerza resultante. Ese sí está correcto, ¿no? No hay problema en las alternativas, ¿no? La primera alternativa, entonces, correcta debe ser 25 grados, ¿no? La otra sí es correcta, ¿no? La que vamos a obtener ahorita, miren, la componente de la resultante. Sabemos ya que la resultante en el eje X' es 0, ya está. En el eje Y' hay que calcularla, pues, porque como ya calculamos cuánto vale teta más 12, teta más 12 es 37 grados, entonces, podemos sumar los componentes a lo largo del eje Y', ¿no? Hacia arriba 90, hacia abajo 100, menos 100 por el seno de teta más 12, que es 37 grados, no se olviden que teta más 12 es 37 grados. Ahí está, ¿no? Es decir, 90 menos 100 por seno 37, que es 3 quintos, pues, ¿no? Por eso se ha puesto acá 3 quintos, miren. 3 quintos de 100 ¿cuánto es? 60, ¿no? 90 menos 60, 30. Ese es el componente en el eje Y'. Entonces, la magnitud de la resultante de la suma de los cuadrados, o sea, 0 al cuadrado más 30 al cuadrado, 30 N. 30 N. Y esa es la respuesta, la respuesta correcta es 25 grados, que no hay ninguna alternativa, pero es la respuesta correcta. Y la otra es la magnitud de la resultante 30, eso sí, eso sí, 30 N. es la respuesta correcta. Claro, el grado de dificultad es mayor, pero siempre va a haber por lo menos uno o a veces dos ejercicios con, que le llaman reforzamiento un grado de dificultad mayor para que se comprenda más los temas pero en su mayor parte los problemas van a ser sencillos y irregulares nada más grado de dificultad fácil y medio bien hemos visto con estos ejercicios 5 y 6 el método analítico de la descomposición rectangular teniendo en cuenta dos representaciones analíticas la forma del par ordenado esa es una que a veces se presenta y otra de manitud dirección sin embargo hay otra representación analítica más general además de estas dos que hemos estudiado que es utilizando vectores unitarios y esa representación analítica como es más general no solamente la pueden utilizar en una dimensión, dos dimensiones sino tres dimensiones también entonces vamos a ver ese caso ya retornamos entonces a la teoría retornamos entonces a la teoría el concepto de vector unitario es un vector unitario se llama vector unitario aquel cuya magnitud es igual a la unidad y sirve para indicar la dirección y la dirección de un vector dado para eso sirve por ejemplo el vector unitario asociado a un vector a lo podemos denotar con cualquier letra uno por ejemplo pero ya no se dibuja encima de la letra la flecha sino una especie de sobrerito y como se define matemáticamente como el vector dividido entre su magnitud siendo la magnitud del vector unitario uno gráficamente es así miren si este es el vector y yo quiero indicar o mejor dicho representar ese vector en forma analítica tanto su magnitud como su dirección entonces la dirección se indica con un vector unitario flechita de azul en la dirección del vector a entonces el vector a se puede expresar así miren el módulo que es A y el vector unitario U que es la dirección entonces acá indica la magnitud o módulo y y esto de acá indica la dirección el vector unitario sirve para eso o sea el vector unitario en la figura que están viendo ahí indica la dirección el vector a o sea o sea indica la dirección a lo largo de la recta que contiene el vector a o sea indica la dirección a lo largo de la recta que contiene el vector a Cuando uno generaliza el método de la descomposición rectangular, que acabamos de estudiar en dos dimensiones, vamos a generalizar las tres dimensiones ahora. Siguiente página. Veamos la generalización del método de la descomposición rectangular. Ahora vamos a descomponer un vector, pero en tres dimensiones. Para ello es conveniente asignar vectores unitarios a cada uno de los ejes coordenados X, Y, Z respectivamente. Esos vectores en los libros comúnmente ustedes van a leer con las letras I, J, K. Y el vector unitario largo del eje X, J a lo largo del eje Y y el vector unitario K a lo largo del eje Z. Miren, estos dos ejes están en el mismo plano de la pantalla de su computadora. Es fácil distinguirlo, están en el plano. Pero el eje X que está ahí debe imaginarse, no en el plano de la pantalla de su computadora, sino perpendicular al plano de la pantalla de la computadora. El eje X, que está acá, debe imaginarse perpendicular al plano de la pantalla de la computadora. Aquí estoy poniendo, miren, los vectores unitarios a lo largo de los ejes X y Z. A lo largo del eje X, el vector unitario se denota con Y. A lo largo del eje Y se denota con J, a lo largo del eje Z con K. Ahora dibujo un vector A nuevamente, pero ya no está en el plano. Hay que imaginarlo en el espacio. Módulo A. Y vamos a descomponerlo. Primero, para que sea más fácil la explicación de la descomposición de un vector en tres dimensiones, voy a proyectar el vector A sobre el plano X y Y. Es decir, es como proyectarlo sobre el piso, ¿no? Es como si fuera su sombra. Como si fuera su sombra, ¿no? A ver, lo proyecto sobre el piso, sobre el plano X y Y. Y este es el vector. Ahora, a su vez, ese vector que está ahí en el piso, o sea, la sombra, por ejemplo, lo puedo descomponer, ¿no? En dos componentes, ¿no? Así como hemos visto, o al caso de dos dimensiones. Una componente en el eje X, los proyectos sobre el eje X, esa es la componente en el eje X. Y esta otra componente en el eje Y. Ambos vectores de celeste son los componentes del vector que se ha descompuesto en el plano X y Y. Ahora, si proyecto el vector A sobre el eje Z perpendicularmente, por supuesto, ahí sí es más fácil distinguir la proyección, miren. Y ese sería el tercer componente. Esos componentes se denotan comúnmente con la misma letra y se le pone el subíndice referido al eje donde está. Por ejemplo, este componente es a su X porque está en el eje X. Este componente es a su Y porque está en el eje Y. Este componente es a su Z porque está en el eje Z, ¿no? Y ya puedo escribir el vector A en función de sus componentes y sus vectores unitarios, ¿no? Entonces, el vector A se escribe primero como la suma de los tres componentes. Si recordamos lo que acabamos de ver ahorita al final de la página anterior, ¿no? Cada uno de esos vectores, a su X, a su Y, a su Z, que están acá, miren, mirando la figura otra vez, se puede escribir como igual a su módulo por el vector unitario. En este caso, A su X, por ejemplo, acá, se escribe igual a su módulo, que es la magnitud de este vector, ¿no? A su X por el vector unitario Y. Y, análogamente, el vector A su Y, su módulo A su Y, por vector unitario J. Vector A su Z, su módulo A su Z, por vector unitario K. Y así se representa de manera general, en forma analítica, un vector, ¿no? Con vectores unitarios, ¿no? En forma ya general, ¿no? Esta es la tercera, entonces, representación analítica que hay que tener en cuenta. Ahora, observen lo siguiente, miren. Estoy trazando paralelas, miren la figura. Estoy trazando paralelas a los componentes, ¿no? Miren, esta es la paralela a un componente, esta es la paralela a otro componente. Todas las paralelas a las componentes, estoy trazando todas las paralelas. Si trazo todas las paralelas, se forma un paralelepipio rectangular. Ya no un rectángulo, ¿no? Sino un paralelepipio rectangular. En este ejemplo, el vector A ocupa una diagonal de ese paralelepipio rectangular. Y se puede determinar la magnitud fácilmente del vector A, ¿no? Ya que está en una diagonal del paralelepipio rectangular. Eso lo vamos a poner como observaciones en la siguiente página, ¿no? Con observaciones en la siguiente página. Primera observación, la magnitud del vector A está dada por, pero me pita ahora entre dimensiones, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Ahora, también el vector A también forma ángulos, ¿ah? Con los ejes. Miren, estos son los ejes X y Z. Este es el vector A, módulo A. Ya sabemos. Los componentes. ¿Ven? Y forma ángulos. Este es un ángulo, por ejemplo, que forma el vector A respecto al eje X, alfa. Este es otro ángulo del vector A respecto al eje Y, beta. Y este es otro ángulo del vector A respecto al eje Z, gamma. Esos ángulos se llaman ángulos directores, ¿no? Ángulos directores. Y cada uno de ellos se puede relacionar con... Con el coseno de cada uno de los ángulos se puede relacionar con las componentes, ¿no? Del vector A y con el módulo del vector A. Por ejemplo, la componente A su X es A coseno de alfa. La componente A su Y es A coseno de beta. La componente A su Z es A coseno de gamma. Miren, si ahora sumo... Primero elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado cada una de esas ecuaciones y luego la sumo. Al sumarlo, nos va a quedar... Esta identidad. La suma de los cuadrados de los cosenos directores, alfa, beta y gamma, debe ser igual a 1. La kahve se leo. La 개인wain es una de los pisos de laurtadina. Este es un día dos. Suptrlich las hechas. Este es un día 2 hagülas. Este es un día 4. Entonces lo quieren hacer una socialización dieses égada civiles y bien. E lo tienen querenderán. Es un día 7. Bien, entonces, ahora veamos problemas con la adición de vectores utilizando vectores unitarios, o sea, con esta representación analítica general. Los siete, ¿no? Una persona, dice, se desplaza desde su casa en la posición A hasta un lado en la posición B. Bien, esa es la figura. Del modo siguiente. Hay que usar puntos cardinales, ¿no? 80 metros hacia el norte. Y luego 60 metros hacia el este. Hay el vector unitario en la dirección del desplazamiento resultado. Eso le pido. Bien, entonces aquí. Lo primero que hay que hacer es representar con vectores, con flechas, los desplazamientos. A ver, vamos a ver la solución. El primer desplazamiento, flecha de naranja, es de A en la dirección norte, eje más I. Y el segundo desplazamiento es desde sur. El segundo desplazamiento es hacia el este, o sea, paralelo al eje X. Esto es de amarillo. Cada uno de esos desplazamientos tiene una magnitud conocida. 80 metros de su uno, 60 metros de su dos. Fácilmente, por la regla del triángulo, el desplazamiento resultante es este vector de Brown. Hay que tener en cuenta acá los vectorios unitarios, por supuesto. Solo I y J nada más, ¿no? Porque solo hay dos ejes, ¿no? Están viendo ahí en la figura, ¿no? Ahora sí, escribimos cada uno de esos desplazamientos con vectorios unitarios. Por ejemplo, el desplazamiento de su uno tiene que tener vector unitario J, porque está hacia arriba, ¿no? Eje I. Y se escribe simplemente así, ¿no? 80, la magnitud, ¿no? Y dirección J, por ejemplo. Análogamente, el segundo desplazamiento de su dos es 60, ¿no? Dirección I. Esto es unitario. Y bueno, acá debe ser I. Vamos a corregirlo de una vez, ¿no? Acá, vamos a ver un ratito antes que nos... Acá voy a corregir, debe ser I, ¿no? Listo. Ahora sí. ¿Estás hablando de pregunta? Sí. Cuando hablamos de la unidad, estamos hablando del sistema intratacional, ¿no? Por eso es en metros, el J. Un metro y el I, un metro. Ah, sí, sí, sí. Metros, la unidad. Sí. Entiendo por eso. Gracias. Ya. Ya, ahora sí está ahí escrito el segundo desplazamiento. Miren, en su módulo, magnitud 60 y al costado la dirección, ¿no? Ventura unitario I. Y para escribir el desplazamiento resultante, lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? 60 I más 80 J. O de su U, o más de su 2, como quieran. Pero en ese orden, 80 I más 60 J. Ya está. Pero ahí todavía no termina el problema. Ese es el desplazamiento resultante. Ustedes le están pidiendo el vector unitario en la dirección del desplazamiento. Entonces hay que construir el vector unitario. Para ello necesitamos conocer el módulo, ¿no? O sea, la magnitud del desplazamiento. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos números. 80 al cuadrado más de la suma de los cuadrados es 100 metros. La raíz cuadrada y la magnitud del desplazamiento es 100 metros. Ahora sí podemos construir el vector unitario. Es el vector de entre la magnitud, ¿no? 80 I más 80 I debe ser, ¿no? 80 I. A ver. No. 60 I. 60 I. Acá está el revés, ¿está? Vamos a corregir acá ya. 60 I, ¿no? Para DSU 1, ¿no? Es 80 J. Para DSU 2, 60 I. Acá debe ser J. Y acá debe ser I, ¿no? A ver. Para DSU 2, 60 I. Y ahora sí. Se senta. Ya está. Ya. A manitud y a cien, ya sabemos. Ahora el vector unitario. El vector unitario se construye dividiendo el vector unitario en la dirección de desplazamiento resultante. Se obtiene dividiendo el desplazamiento resultante entre la manitud. O sea, 60i más 80j es el vector resultante. Cien abajo de la manitud. Acá está claro que se cancela. Cero. Y que va a quedar 6 sobre 10 en un término y en el otro 8 sobre 10. O sea, 0,6i más 0,8j. Y esa es la respuesta. De esa manera entonces se determina el vector unitario. Veamos el 8. Veamos el número 8. A ver. Número 8. Dice, la figura muestra un instante de una maratón en la que un atleta corre sobre una pista horizontal. Ahí está. El vector P representa el peso del atleta. Siendo su magnitud 500 raíz de 3. El vector F representa la fuerza de reacción de la pista de magnitud 1000, ¿no? Dirección 60 grados respecto al eje más 6. O sea, alfa de 60 grados. Determina el resultado de esta fuerza. Bueno, como le están hablando ahí en el enunciado, le están escribiendo ejes coordenados. Entonces hay que ponerlo acá al costado, ¿no? X, Y. Y veamos la solución. Solamente hay dos vectores. De los cuales le piden la resultante de esos dos nada más. Que son dos vectores de fuerza. De esas dos nada más le piden la resultante. Entonces dibujamos, lo trasladamos, los vectores al sistema coordenado. Lo ponemos a partir del origen de coordenado. Pero no olviden que le dan estos datos. O sea, el peso tiene una magnitud de 1000. Que diga de la fuerza P, ¿no? Que representa el peso. 500 raíz de 3. Y F, 1000 N. Ya dibujamos ahí. Ponemos los vectores. El primer cuadrante está en el vector F. Formando un 1000 N. Magnitud formando un ángulo alfa que es conocido, ¿no? Esto es 60 grados. Y el otro vector se pone a lo largo del eje Y, pero hacia abajo. Al lado negativo. Lo voy a poner con una flecha de verde, ¿no? Esos dos vectores nada más. Le piden la resultante a esos dos. El único vector que se descompone es el vector F, ¿no? Que está en el primer cuadrante. Inclinado alfa. Lo proyectamos sobre el eje X. Tengo este vector. Lo proyecto sobre el eje Y. Tengo este otro vector. Ya saben, el componente que está junto al ángulo va multiplicado por el coseno. Y el componente que está opuesto al ángulo por el seno de alfa. Alfa se conoce, por si acaso. 60 grados. El vector P no necesita descomponerse. 500 raíz de 3 es la magnitud. La dirección se indica con sino menos, ¿no? Porque está hacia abajo. Método de la descomposición rectángula. Ahora veamos la resultante a lo largo de los ejes coordenados. A lo largo del eje X solamente tenemos el vector F coseno de alfa. A lo largo del eje Y tenemos dos. F seno de alfa, 500 raíz de 3. Pero, como estamos usando el método general, ¿no? O métodos unitarios. Y J en este caso, ¿no? Métodos unitarios. El vector resultante simplemente lo escriben así, ¿no? Primero, escribe el resultante igual F más P. Ahora, F tiene una magnitud de 1000, ¿no? Pero tiene dos componentes. F coseno de alfa es la magnitud de la componente en el eje X, pero la dirección es Y, porque está hacia la derecha. El otro componente tiene magnitud F seno de alfa, dirección J. Está hacia arriba. En cambio, este vector P que está acá, se puede escribir como su magnitud, que es el valor absoluto, ¿no? Y dirección menos, ¿no? Sino negativo, menos P. P es la magnitud, ¿no? 500 raíz de 3. El menos es la dirección. ¿Y qué vector unitario es? ¿Qué vector unitario es? En realidad, menos J. ¿Por qué? Si la magnitud es P, o sea, 500 raíz de 3, la dirección se debe indicar como vector unitario. El vector unitario ya no es J, sino menos J, porque está hacia abajo. J es hacia arriba, más J es hacia arriba, menos J es hacia abajo. Por eso aparece acá, miren, menos J. El menos se ha puesto acá. Es menos J, le dicen. Entonces, cambio de la dirección para estos componentes, F coseno de alfa y F seno de alfa, ya no es, ya no se pone, ya no necesitan poner el signo en realidad, ¿no? Ya no. Si no, se pone como dirección los vector unitarios I para acá y J para acá. Normalmente, para el peso acá, ya no necesitan poner menos acá, ¿no? Menos, ya no, no. La magnitud más basta, pero eso sí, la dirección se indica como vector unitario, que en este caso no es J, sino menos J, porque está hacia abajo del eje menos J. Ahora acá ya podemos reemplazar los datos, subiendo el ángulo, ¿ah? Subiendo el ángulo. A ver, reemplazamos. Mil por coseno de 60, que es un medio, vector unitario I. Acá mil, F vale mil seno de 60. Acuérdense, tengo lo notable 30 a 60. Es raíz de 3 sobre 2. Y P, que es dato, ¿no? 500 raíz de 3. Observen acá. Voy a volver a escribir acá abajo. En este término del centro, mil entre dos es 500 raíz de 3J, pero acá tenemos acotado menos 500 raíz de 3J. Entonces, esto se cancela, ¿ven? Y solo le va a quedar... 500. Esa es la respuesta. Es decir, la resultante de esas dos fuerzas es horizontal, hacia la derecha. O sea... Así. La resultante de esas dos fuerzas que están ahí en la figura es un vector horizontal hacia el... Con vector unitario I, ¿no? Dirección I, o sea, hacia la derecha. Y así pueden presentarse otros. Por ejemplo, también se puede presentar otro problema donde ya están en tres dimensiones. A ver, le voy a poner un ejemplo. Ahí tiene un conjunto de problemas propuestos, pero... Le voy a poner uno parecido, el problema propuesto, para que ustedes de ahí lo tomen como guía, ¿ya? Lo tomen como guía, ¿no? Le voy a poner uno parecido, sobre el camino tengo... Gracias.